Ya estamos aquí en la sección de la cocina para darle la bienvenida a Fernanda Borges que el día de hoy nos acompaña, ella muy guapa, muy bonita y con una receta espectacular. ¿Cómo estás Fer? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida como siempre. Muchas gracias. Oye, me encanta porque vamos a hacer un postre delicioso. Buenísimo. Y aparte está ligerito, así si quedas muy lleno de la comida, no te empanzonas, es buenísimo. ¿Y si estamos a dieta? Lo puedes hacer, podemos sustituir los ingredientes, por ejemplo, el azúcar, lo podemos sustituir con un endulzante sin calorías, el yogurt, un yogurt light y en vez de la crema podemos, no sé, leche light. Puede ser. Y quede más ligerita todavía. Ahí está, entonces vamos a compartirle los ingredientes para preparar este delicioso mousse de yogurt. Claro que sí. Para preparar este delicioso postre mousse de yogurt con durazno, usted necesita Mira, ahora sí, ahí estamos viendo los ingredientes, Fer, platícanos. Pues mira, aquí tenemos crema. Bueno, esta ya la bati un poquito, me adelanté un poquito porque se tarda. ¿De qué tipo de crema es? Porque a veces cuando hacemos postres utilizamos la crema para la comida. Normal, si no, venden en el súper una crema especial para batir, que es esta. Esta es la que hacen como chantilly, pero tú puedes seguir batiendo hasta que queda como crema chantilly. Esta no llega. La batí muy poco, nada más para que agarrara como cuerpo. Muy bien. Ahora sí que manos al postre, mi niña. Y ahorita tú vas a hacer la cocinerita. Claro, mira, primero vas a poner la crema aquí. Si quieres ayudarte de esta para que le quites todo. Se llaman miserables estas partes. Miserables, exacto, porque no dejan nada. Está bueno, ¿verdad? Porque hay que utilizar todo, 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 todo. Exactamente. Entonces esta crema, cuéntanos cómo la batiste una vez que la... Nada más, siempre es importante que esté fría. Ok. Ahora agregas tu yogurte aquí mismo. No, nada más. Es importante que esté fría para que sea más fácil batir. ¿Con batidora? Sí, o a mano. Si queremos hacer un poco de músculo, ¿por qué no? También a mano. Y si llegaran a comprar ya la crema chantilly... ¿Quieres con esta? Muy bien. Si quisieran comprar ya la crema chantilly hecha, la venden. Es muy dulce. Entonces, si llegan a sustituir esta crema batida sin azúcar por la crema chantilly, ya no agregaríamos todo el azúcar. Le vamos mediendo a que nos sepa rica. Exactamente, para que no quede muy dulce. Pero sí les facilitaría el no batir la crema. La crema. Ya así tal cual como la compremos. Exactamente. Qué bueno que nos das opciones, porque lo que anda usted ahí encontrando en el súper, pues es lo que podemos hacer y no limitarnos a si no tenemos algo de lo que nos estás diciendo en la receta, no hacerla. Exactamente. Y aquí, déjame, le voy a echar... ¿Yo sigo batiendo? Sí, tú síguele. O sea, qué buen ese brazo. Sí, claro. Esta es la grenetina. Siempre hay que primero hidratarla con cuatro veces su peso. En este caso tenemos 25 gramitos. Que es más o menos un sobrecito de los que venden, ¿verdad, Fer? No, porque un sobrecito... Ah, no, esos son de 10. Es que de 10 de 30. Un sobrecito tiene 7. Por ejemplo, si la señora no tiene en dónde pesar, podemos, no importa que nos pasemos a veces más o menos, no tenemos que ser tan exactos. Entonces, usarían cuatro sobrecitos y la hidratan con 100 gramos o 100 mililitros de agua. La dejamos que se hidrate un ratito. Ajá. Aquí vas a agregar el jugo de la lima, que también podría ser jugo de limón. Si quieren... Tiene que ser un cítrico. Sí, para que le dé un toquecito, acidito, que no nada más sea tan neutro con el yogur. Ok, entonces yogur natural. Yogur natural. Si quieres hacer músculo con el otro, va a ser... Y ahora te voy a agregar este azúcar glas, que también, como decíamos, si quieren que sea light, podemos sustituirlo por un endulzante sin calorías. Oye, ¿puedo batir para un lado y luego para el otro? Sí, no importa. ¿No pasa nada? No pasa nada, porque esta mezcla ni sube ni baja, no importa. Bueno, aquí ya tenemos las grenetinas, como pueden ver, ya se hidrató. ¡Qué rápido! Sí. Esta ahora... ¿Quieres ir? Y te ayudo a batir. Sí. Esta la podemos hacer en tandas de 20 segundos para que ni nos pasemos ni nos falte. Al micro, ¿me dices? Al microondas. Hay unos moldes que venden que son... No sé si has escuchado. Son como desmoldables, desmoldables, desmoldables. Sí, porque la parte de abajo se sale. Ajá, lo levantas. ¿Qué crees? Ya está caliente. Sí, ya está caliente. Ay, no. Mira, es importante este paso. Esto está muy líquido y está caliente. Esto está frío. Sí. Si nosotros vertemos esta mezcla, lo más probable es que esto se vaya hasta abajo. Y ya no se va a incorporar igual. Entonces esto se llama... No se corta, pero se irá hasta abajo. Ya no es lo mismo. Esto se llama cuando igualamos densidades. Entonces, le vertemos un poquito aquí para que más o menos entre en la misma consistencia a esto, ¿me entiendes? Sí, claro. Y así ya no... Si quieres moverle... Oye, como para que se vayan queriendo de a poco. Exactamente. No que le entre así de jalón. Señores, no sean tan totas, tan fruscos. Con amor. Sí. Ahora sí, para acá. ¿De a poco? Como tú quieras. Como te guste. Ándale. Ay, muy bien. Pues hay que seguir paso a paso la receta. ¿Me pasas el escofier? Ay, claro que sí. Mira, Yola. Yo pensaba que esto era una charola, señora. De bien, adelante. Ya sabemos que se llama... Escofier. Escofier. Bueno, aquí yo lo voy a hacer en un escofier. Nada más para no estar de uno por uno. Que se nos haga más fácil meterlo y sacarlo. Entonces ahora... Vamos a poner... Sí, señorita. Mira, si quieres llenarlo como a unos... No sé, un poquitito abajo porque encima vamos a poner estas rebanadas de durazno. A la hora de que lo volteemos va a quedar abajo. Si quisieran poner el durazno, o sea, aquí abajo, a la hora de que lo voltean, el durazno nos quedaría arriba. Como ustedes quieran. ¿Cómo lo ves? ¿Ahí o un poquito más? Un poquito más. ¿Así? Sí. Oye, súper bien. Me encantan las consistencias de mousse, sobre todo si tienen chocolate. Ay, qué rico. Es mousse de chocolate. Me gustan mucho. Mira, aquí le ponemos... Más bien, la diferencia entre la textura... No es textura, es consistencia de la gelatina. Exactamente. Es un poquito más dura. Ajá. Y si te fijas, cuando haces una gelatina, la mezcla es completamente líquida. Claro. Y este, no, este ya, desde ahorita ya está cremosito. Y se pone sólida con el refrigerador, ¿verdad? Sí, claro. Y con la grenetina. Y como no es mucha cantidad, no queda dura, queda suavecita. Ahorita vas a ver los que ya hicimos. Como sea. Bueno, aquí terminamos con los duraznitos. ¿Me quieres ayudar? Y los ponemos arriba. Ajá. Y si los quieren poner abajo, cuando lo volteen, quedan arriba, como ustedes quieran. Qué bueno que nos das la opción que puede hacer también esto en sustitución. Si usted por algún problema de salud no puede consumir el azúcar normal. Ajá. O la leche normal. Lo que ustedes puedan. Incorpóralo a su dieta y ahora esto se va al refrigerador. Sí. ¿Cuánto tiempo? Mira, yo le daría como una media hora porque como no está muy líquido, va a espesar muy rápido. Ajá. Pero si quieren irle viendo la consistencia, yo creo que como una media hora, una hora está más que perfecto. Muy bien. Y con la magia de la televisión, Fer, pues aquí tenemos estos ya. Sí, nos pusimos a chambear desde la mañanita. Te bajiste adelantados. Sí. Hasta se sienten más livianitos. No sé si porque ya están fríos. Sí, porque ya como que se esponjaron. De hecho, sí pueden ver aquí cómo queda, se ve como una nubecita. Es cierto. Hay mousse que necesitamos batir porque la espuma también es importante dentro del mousse, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que lo hace esponjadito. Y mira, hoy vamos a presentarlo en dos formas diferentes. Aquí yo les recomiendo que con un cuchillito y con mucho cuidado le pasen alrededor para que se despegue de los bordes. Y lo vamos a poner en su cocina a fuego directo con mucho cuidado, con unas pinzitas, un guante de horno, con lo que ustedes quieran. Lo pueden poner a fuego directo un poco abajo para que se despegue. ¿El agua caliente a veces funciona? A baño María. Ay, no, pues el baño de María lo teníamos en todo en la cocina. Mira, aquí lo ponemos tantito así nada más como para que... Afloje un poco. Exactamente. Si tenemos estufa de gas... Con mucho cuidado, unas pinzitas con el fuego, es mucho más rápido, así que como ustedes puedan. ¿Me quieres ayudar a voltear uno? Ay, este... no sé si la vaya a regar. Ay, tú no te... Como decía Marcito, no pasa nada. No pasa nada. Un saludo a Marcito. Mira. Hola. Es que este me lo diste descompuesto. Ay, ¿cómo crees que descompuesto? No. A ver. Y seguro le va a pasar en su casita, pero hay que... Hay que nos cueste trabajo para después disfrutarlo más, ¿no? Y además, ahora sí que bien aplicado, él no pasa nada. Ándale. Listo. ¿Sí se me antoja? ¿Cómo no? Ahora, mira. ¿Cómo te gusta? Yo ya voy por las cucharas. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Aquí podemos hacerle una gotita. Te iba a decir, no hay cuchara de postre, no va a tocar cuchara grande, pero sí las encontré. Aquí podemos... Mira, traje unas mentitas. Podemos aquí ponerle el duraznito que nos quedó para que no se quede ahí tan solitario. Una hojita. ¿Te gustaría que cubrirlo así por encima para que le... A ver, tú ponle... ¿Le pongo yo mi creatividad? Sí. Como quieras, si quieres cubrirlo y que caiga a los laditos el... A ver. ...el culis. Ándale. Ya que medio se tapó aquí. Puede ser también, ahora sí que, la salsa de otra fruta. Sí, en este... Ay, mira, se me lo diste descompuesto. Es frutita. Para que vean que aquí todo es natural, esto puede pasar. Se tapa. Se tapa. Pero no pasa nada. Tú sígueme. A mí se me quedó. Sí es cierto. Esto es normal. Hay que equivocarse, no importa. Claro, si no, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo te ha ido a ti aprendiendo gastronomía, por cierto? Ay, muy bien, me encanta. Se los recomiendo mucho. Y mira, aquí te parece. Y que vaya bajando. Sí, sí. ¿Quieres que le echemos un pirric más? Que duermos, hermoso. Para que le... Así desborde duramente. Claro. Es que sí, ya ven por... Ahí está. Cuando hacemos culis de mango, tenemos que colarlo, Fer. A propósito de que se está tapando la boquilla. Es que, ¿sabes qué? Este... Le quise dejar unas frutitas, pero... Tiene que me equivoqué un poco en eso. Está bien. Si lo dejamos mucho tiempo en la licuadora, no necesitamos colarlo. Colarlo. No. Al contrario, aprovechamos la pulpa. De la fresa, sí, ¿sabes por qué? Por las semillitas. O de la frambuesa. Es así. Claro, ahí sí hay que colarlo. Es así. Ahí tiene la opción para el postre del día de hoy, señor, señora. Aproveche su día, que ya los niños regresaron a la escuela y tenemos un poquito más de tiempo en la cocina. Qué bonito se ve en este atmósfer. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, los esperamos ahí en el Instituto Culinario México-Europeo. Estamos a un costado del Parque Hidalgo, en la Avenida López Mateos. Vamos a tener un curso de chef pâtissier. Dura ocho meses. Es un chef pâtissier. Que te lo expliquen los grandes, ¿no? Un pâtissier, muy bien. No, es una... Es un curso súper padre. Dura nada más ocho meses. Inician tres y seis de septiembre. Y aparte, te dan tú... O sea, es un... Tiene validez oficial. Entonces va a estar muy padre. Ahí los esperamos. Muy bien. Con mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy en la cocina. Vamos a probar para invitarlos a esta pausa. No le vaya a cambiar porque nosotros continuamos en su programa de día.